Bien, ya estamos aquí en compañía de Aiza Armas, de Mujer Total y Analítica, de Mujer y Ciudadanía, una ONG maravillosa, como lo dije anteriormente. Aquí tenemos a lo que yo llamo una guerrera, una mujer 4x4 que decidió trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, y que además buscó un estante perfecto, perfecto, buscó a la mujer por demás necesitada de atención, y entendió que definitivamente para modificar lo que queremos modificar, la base está en la educación, y sin educación no hay forma de modificar absolutamente nada de lo que usted quiera hacer, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea con los hijos, ya sea con la pareja, si no hay una base, si no está la persona educada y formada, es puesta arriba, que se pueda lograr un cambio. Bienvenida Aiza, es un placer por la entrevista. Bueno, gracias a ti, Gemino. Imagínate, ¿cuándo me llamaste y me han entrevistado? ¿Todo en una piscina se llamó? No, yo contentísima. Porque de verdad, que me agradecías, me agradecías. Yo contentísima porque de verdad yo te he hecho seguimiento, te he monitoreado, y lo he comentado con mucha gente, porque aquí, pues, durante más de 40 años de labor, de la profesión, yo he entrevistado cualquier cantidad de personas, cualquier cantidad de ONG, todas arrancan, comienzan bien, unas son un poquito más lentas, unas de repente van cambiando en el paso del tiempo, pero cuando uno se encuentra con una en particular que está todo el día, que no se sale del carril, uno se sorprende y uno admira eso. Entonces, ahora arrancamos, cuéntame, para que todos nuestros oyentes conozcan en profundidad. Vamos a revisar a un buen ciudadano. ¿Cuándo arrancó? Quiero que te comentes, que narres esa historia, porque vamos después a entrar en todo lo que ustedes están adelantando. Y tú te fuiste justamente al campo de la educación. Entonces, esto es súper interesante, porque no es prestar un servicio por prestarlo, no es un pañito caliente aquí, no, 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 es una tarea. Sí. Adelante. Gracias, bueno, mira, Mujeric Sobenía tiene 14 años de fundada, o sea que, no se dice fácil, pero yo siempre digo, si yemín como femenina que soy, que yo empecé muy joven, para que no saquen la cuenta. Tiene 14 años de fundada y la verdad que nosotros cuando fundamos Mujeric Sobenía teníamos la idea de que la cuestión de la igualdad no se daba, porque los hombres no conocen los talentos y las potencialidades de las mujeres para integrarse con ellos, a trabajar en conjunto. Entonces nosotros pensamos que la mujer necesitaba promoción, como dices tú, necesitaba promoción, necesitaba visibilización, que la visibilizaran, pero también necesitaba formación. Sí, también indiscutible. Indiscutible, entonces, y formación y organización, porque también entonces la mujer es como un poco desorganizada en el sentido que, o sea, hay muchas, tú sabes, esas rivalidades que hay entre las mujeres, que tengo una teoría que algún día vamos a hablar, otro día que vengamos sobre el vientre único, pero otro día hacemos esa disertación. Pero entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos dedicamos entonces a ver cómo nosotros podíamos lograr esa igualdad. Porque cuando hablamos de empoderar a la mujer, no estamos hablando de empoderar a la mujer porque la mujer tiene que poder, 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 no, no, no. Lo que queremos de Mujeric Sobenía es que trabajemos un feminismo positivo, es empoderar a la mujer para que ella se dé cuenta, que ella tiene poder en su interior lo suficiente para ella lograr lo que ella quiera. Ahora, señora, acabas de decir algo que es curioso. Yo quiero que, ahí sí, te reto a que me des la diferencia. Dijiste el feminismo en positivo. ¿Cuál es el feminismo en negativo? Mira, tenemos muchos feministas que dicen, Aiza, el feminismo no tiene apellido. Nosotros sí le pusimos apellido porque hay un feminismo radical, por lo menos. Hay un feminismo ecológico. Hay un feminismo, si tú buscas las diferentes corrientes, hay un feminismo que es un feminismo democrático. Hay un feminismo que es un anárquico. Y nosotros trabajamos el feminismo positivo. ¿Cuál es el feminismo positivo? Ese postulado nos ayudó a formarlo el doctor Duque Corredor, al cual estamos muy agradecidas con él, formamos este concepto del feminismo positivo, que es el que trata de que la igualdad es para trabajar en conjunto con el hombre. No es para rivalizar con el hombre. No es para la diatriba. No es para la pelea. Sino es para realmente ver qué es lo que tú tienes, qué es lo que yo tengo. Unamos, hagamos equipos mixtos en un mundo mixto, para lograr un mundo y un cambio de lo mejor. ¿Por qué? Porque lo que queremos es integrar la visión femenina con la visión masculina. El hombre tiene su visión de las cosas y es muy válida, pero le hace falta esa otra visión. Muy discutible. Entonces, cuando se habla de igualdad y cuando hablamos de empoderamiento en Mujer y Ciudadanía y cuando hablamos de fortalecer los liderazgos y la autonomía, estamos hablando en educar, como dices tú, y formar casualmente esa visión femenina para que sea complemento de la masculina y podamos tener un mundo distinto. Ahora, ¿qué ocurrió con Mujer y Ciudadanía? Arranca desde hace 14 años, pero resulta ser que te cayeron como perla en ese trabajo las redes. Lo moderno de este mundo, inclusive, y podemos decir que hasta la pandemia, que nos retiró, que nos sacó del medio ambiente, pero que nos puso a leer y a hacer un montón de cosas adicionales, te han ayudado muchísimo porque a través de las redes se ha dado a conocer muchísimo el trabajo que tú le dices. Bueno, tú arrancaste hace 14 años. ¿Dónde arrancaste? Mira, nosotros arrancamos, bueno, arrancamos en nuestra pequeña garaje de una casa para empezar a trabajar y empezar a convencer a las mujeres, porque ¿qué es lo que pasa? Con este feminismo radical, cuando tú ves por menos lo de Ucrania, las mujeres desnudas, con sangre y cosas, oye, tú te retiras. La que no piensa así, porque la que piensa así lo respetamos, pero la que no piensa así se retira un poco. Y entonces ya la lucha de los derechos de las mujeres, la lucha por ese empoderamiento, por ese fortalecimiento del liderazgo, se echa para atrás. Entonces nosotros comenzamos a tratar de convencer a mujeres como tú de que el feminismo no era el hembrismo, que es una gran diferencia. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Que el feminismo son teorías, son constructos, y cada quien pues va construyendo teorías diferentes, hay diferentes tendencias, diferentes mujeres que han trabajado ese tema. Entonces, que entendieran que la lucha por los derechos de las mujeres no tenía nada que ver con el cortejo, por ejemplo. Es decir, a mí que me traigan flores, siempre digo yo, hay que me abran las puertas y que me traten con dulzura y cariño. Pero eso no tiene que ver que yo no lucha por mis derechos. El derecho es estar en los espacios donde se toman las decisiones. Donde se toman las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, ecológicas, si quieres. Pero tenemos que estar allí. Entonces, hacer ver eso, así empezó Mujeres y Soberanías. Entonces, empezamos con pequeños actos, pequeños eventos, pequeños talleres, el feminismo, talleres de empoderamiento y el empoderamiento de la mujer. ¿Cómo no era que estábamos peleando con los hombres? Porque para mí entonces, después con el tiempo, como dices tú con las redes y con todo lo que ha venido, han venido las nuevas masculinidades. Pero en ese momento, era contra unos hombres que decían, bueno, ¿y qué hacen estas mujeres reunidas? ¿Qué es esto? Claro, el machismo estaba ahí. El machismo ahí estaba ahí. Pero entonces, nosotros empezamos, tú sabes, a formar las pequeños talleres, pequeñas actividades. Ahora, esas formaciones, esas actividades, arrancaste exclusivamente en la ciudad de Caracas. ¿Cuándo empezaste a irte hacia el interior? ¿Cuándo empezaste a...? ¿Cuándo sientes tú que fue el punto donde tú empezaste, o la ONG, o Mujeres y Ciudadanías, empezó a creer, a crecer y a dispararse? Mira, nosotros nos fundamos en el 2008, pero entonces, como en el 2013, en el 2014, con todo lo, ¿te acuerdas? Todo lo radical que había en Caracas. Era terrible. Que era terrible. Que nosotros, de alguna manera, apoyábamos, pues, un cambio democrático. Pero yo no quería que las mujeres... Que se vieran como un factor político. Como un factor político. Y, de paso, te ha dicho cómo has hecho para que se vea y se sienta a Mujeres y Ciudadanías sin tintes políticos. Eso es... Eso me ha llamado muchísimo la atención. Porque cuando yo hablo de ti, o hablo de tú, de Mujeres y Ciudadanías, no he escuchado nunca nadie decirme, es que solamente atiende esto, o es que ella responde a tal partido, o es que... No, no, no. O sea, has logrado mantenerte intacta. En el centro. En el centro, exactamente. Y en la democracia. Exacto. Y lo que hemos hecho es que no somos partidistas. Respetamos a las que son. Porque nosotros, entonces, también no hacemos discriminación. Ah, tú eres de tal partido, no vienes. Ah, tú eres del PSUV. No, no. Nosotros atendemos mujeres y estamos atendiendo mujeres para un cambio mejor. Punto. Punto. Nosotros, por lo menos en nuestros diplomados, teníamos dos mujeres que eran de los jefes de calle que repartían las bolsas clases. Esas más que nadie necesitan formación. Claro. Están atendiendo a un público que... que son sus vecinos, que son ciudadanos venezolanos y que necesitan ser bien atendidas y mujeres que tienen que tener cierta consideración con ellas. Entonces, más que nunca. Entonces me decían, pero Aiza, pero tú también diste chiste. No, es una venezolana como tú y como yo. Ah, sí, exactamente. Y necesita formación como tú y como yo. Y con el respeto... Y eso se ha respetado. Sí. Y lo más bello es que las otras lo respetan también. Y empezamos un diálogo constructivo. ¿Por qué tú crees? Porque nadie, nadie tiene la razón. Nadie tiene la verdad absoluta. Eso es totalmente de acuerdo. No, no. Y una cosa que me dicen, amigo, todo el mundo tiene la razón desde su perspectiva. Claro, claro, claro. Entonces, desde tu perspectiva, tú planteas algo y esa es tu razón. Y yo desde mi perspectiva planteo algo. Entonces, hemos aprendido en estos salones de clase de la Montevila, que es con que trabajamos en conjunto. De eso vamos a hablar, pero después que vayamos a un corte. Vamos a hablar de lo que, de todo lo que está haciendo y dando en materia de educación es de mujeres y ciudadanía. Pero ahorita lo que queremos revisar es dónde están, cuánta gente, cuándo empezaste a llegarle al interior, cuánta gente trabaja con ellos. Ok, fíjate tú. Cuando pasó esto en el 2014... Que fue el año difícil, 14, 15, 16, 17. Fíjate, toda esa etapa, las mujeres, nosotros queríamos llegarle a más mujeres. Entonces, fue cuando empezamos a ver, a hacer contacto con mujeres del interior. Empezamos con mujeres en Valencia, en Carabó, mujeres en el Táchira, que eran los primeros, después en Varinas, porque ellas querían casualmente lo mismo que quería yo. Ellas querían mantenerse con su actitud democrática, pero central, sin una cosa ni otra. Porque independientemente de lo que estaba pasando, de las quemas de caucho, de los muchachos, de los jóvenes, los estudiantes, ellas seguían teniendo sus problemas. Discriminación salarial, discriminación en los trabajos, discriminación en el hogar, violencia de género. Entonces, ellas querían, aunque pasaba todo esto fuera, ellas querían resolver... Sus problemas en el caso. Y vieron en Mujeres y Ciudadanía eso que tuviste, esa como esa ecuanimidad, esa centralidad, ese pensamiento central que lo que importaba eran las mujeres en este momento. Y otra cosa que entonces también nos pasó, que cuando hicimos esto, bueno, yo desde Mujeres y Ciudadanía, desde el comienzo y desde antes que se consolidara como organización, teníamos mucho contacto con la OEA. Entonces, estamos adscritas a la OEA. La OEA nombró 80 organizaciones, que son las que les consulta sus temas como sociedad civil, y Mujeres y Ciudadanía pertenece a una de ellas, como adscrita a la OEA. Ya eso es un plus adicional, maravilloso, que te lo ganaste. Te lo ganaste a pulso. A pulso y casualmente por ser una persona que está pensando en su objetivo, en su misión, en su misión, sin salirse de ello. Vamos a solicitarte a Ixa Armas de Mujeres y Ciudadanía un permiso a las 12 y 32 minutos. Vamos con un tema y al regreso venimos para entonces conocer en profundidad cuáles son las áreas donde Mujeres y Ciudadanía se afinca para formar al resto de las mujeres en lo que ella llama liderazgo, empoderamiento, pero por sobre todo educación, la base. Al regreso. Bien, regresamos en compañía de Ixa Armas, este de Mujeres y Ciudadanía. Hemos revisado esa ONG, la escrita a la OEA, que está trabajando duro aquí en Venezuela por rescatar el valor de la mujer. Por cierto, ese tema lo sonaste. Yo acaba de sonar el tema y vieron la letra tan maravillosa, tan rica. O sea, es prácticamente un himno a la mujer. A mí me encanta. Yo te felicito porque yo diría que ese es el himno a la mujer. No, nos reflejaste en todas nuestras dimensiones. Así que felicitaciones por la letra, por la música, al autor del tema. Jesús Chubo Ruiz, que la verdad que le agradecemos muchísimo este regalo que le hizo Mujeres y Ciudadanía y a todas las mujeres, porque es lo que tú dices. Ahí está el regalo. Y quiero que veas el video que te traje para que lo veas. Te lo voy a mandar también por tu WhatsApp, porque el video es un himno visual a la mujer, a todas nosotras. Yo cuando lo escuché, me lo mandaste. Yo dije, bueno, tú es un himno a la mujer. Y nos reflejaste en todo, en todos los sentidos. Me pareció genial, maravilloso. Felicitaciones. Y entiende las felicitaciones a Jesús Chubo Ruiz por la letra. Maravillosa. Ahora bien, ahora nos vamos a concentrar. ¿Qué es lo que está haciendo en la actualidad, al momento, en Mujeres y Ciudadanía? Porque he visto que tienes diplomados, que tienes cursos, que tienes cualquier cantidad de formación y de educación. Hablemos de lo que está en el momento. Pero, de repente, si hay alguno que ya pasó y fue súper importante, también nómbramelo y que se nos viene al lado. Ok, pero primero quiero terminar diciéndote que lo que te está diciendo es que pertenecemos a la OEA. Sí, no solamente a la OEA. Sino a la ONU. A la ONU, yo te lo iba a decir también. Y a la red latinoamericana y alcalde para la democracia. Y somos parte de cantidades de organizaciones internacionales, como listado de organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Todo donde Mujeres y Ciudadanía se necesita sociedad civil para tomar decisiones, Mujeres y Ciudadanía está invitada porque esos temas quieren que los tratamos con personas que tengan la experiencia que ya tenemos nosotros. Y nosotros, sí, me encanta que me nombren lo de la educación y la formación porque es como nuestro fuerte. ¿Por qué es nuestro fuerte? Porque queremos visibilizar a la mujer. Cuando tú le das a la mujer y la educa, ya la mujer no siente que tú, que tienes que pelear con el hombro compuesto. Ya se va sintiendo segura, va empoderándose. Claro, porque le da todas las herramientas. Las herramientas. Entonces, cuando le da esa herramienta, pues ella siente que se puede discutir. Y me imagino, como anécdota, que te debes haber encontrado con mujeres que ni siquiera sabían del talento y de los dones que tenían. Y de repente fue esta una sorpresa. No, pero eso siempre ocurre. Sí, pero Yasmin, yo soy muy llorona, te voy a decir. Yo soy súper llorona, soy súper sensible y llorona. Pero cuando esas mujeres me dan esos testimonios. Si yo te lo mando a ti, te aseguro que a ti se te hago a nosotros también. Cuando te dicen, me has cambiado la vida. Veo la vida diferente. Ahora me levanto en la mañana y aquí hay un motivo. Porque cuando se siente empoderada, que por eso te digo, el poder no es fuerza. No, no. El empoderamiento es sentirse, yo puedo cambiar en algo. No tengo que hacer grandes cosas. Con una pequeña cosa que yo haga bien, yo voy a cambiar el mundo. Porque yo soy un agente de cambio. Y ese es el diplomado que tenemos en este momento. ¿Cómo se llama? Diplomado. Mugueres como agentes de cambio. Ok. Y son 12 módulos. 12 módulos que incluyen el conocimiento personal, el liderazgo transformador. ¿Qué es democracia? Porque no hablamos de democracia. ¿Qué? Claro, tiene que dar bien. Y hablamos de solidaridad. ¿Pero qué es el bien común? Hay que enseñarles que es convivencia y que es familia. Enseñarles que la familia es siempre padre, madre, hijo. Aunque tú no tengas, que no seas pareja. Eso es otro problema. Exactamente. Pero somos familia. Eso hay que empezar a crearlo para que las mujeres también nos pongan. No, yo lo mandé para el carrizo y me quedé con mis muchachos solas. No, eso le hace un daño terrible a la criatura. Terrible, terrible. Entonces les enseñamos que familia, bueno, mira, ya no es tu pareja, pero son familia. Pueden convivir y los niños crecer con papá y mamá. Como debe ser. Como debe ser. Mira, tenemos los derechos humanos de las mujeres. Eso dado por eminencias como María Cristina Parra, que tú la has desconocido. Imagínate, María Cristina Parra dando los derechos de las mujeres. Eso es una maravilla. La violencia de género dado por un hombre, Eduardo Torres, que es un especialista en derechos humanos, que también lo debe desconocer. Tenemos las redes digitales. ¿Qué son las redes? ¿Cómo se manejan? Son muy malas. Bueno, ajá, pero ¿qué es un fake news? Claro, claro. Porque entonces hay mujeres que nos confiesen y dicen, mire, yo oigo el fake news, me quedo calladita porque yo no sé qué es lo que es eso. Pero para no quedar mal, entonces a veces nos enseñamos qué es eso, cuáles son las redes mejores, por qué Facebook sirve para una cosa. Mira, le cambia la vida. Y además, esas son herramientas súper válidas si ellas quieren entrar en el mundo digital, que a fin de cuentas es lo que se nos recibe, lo que está más cerca que lejos. Exacto. Porque todo fluye a través de lo digital. Sí, sí, sí. Y bueno, y tenemos, por ejemplo, también talleres de información de prensa, que es la empresa, y bueno, y queremos meter en nuestro diplomado ahora un taller de oratoria, que es muy importante. Y por eso queríamos invitarte a aprovechar públicamente para invitarte, Demi, que sabemos que das este taller estupendo y que tienes toda esa experiencia. Ay, tan bella, yo fascinada, querido. Para darle como un complemento, pues, eso de, porque la oratoria no es la oratoria, la oratoria es todo un conjunto de cosas que tú lo sabes, es corpabilidad, es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje, bueno, eso le va a servir muchísimo, y bueno, vamos a la que podamos llegar a un convenio y de verdad, que nos dé ese taller a nosotros. Pero aparte de eso, pues, también tenemos foros. Los foros online son muy buenos y nos los piden mucho, sobre todo. Es que yo quiero hacer esa pregunta, te lo dame que te interrumpa esa. ¿Qué es, en definitiva, cuando tú ya que tienes catorce años y tienes una experiencia vasta en ese particular y siempre vas a aprender, porque todos los días uno termina aprendiendo algo. Pero si tuvieras que decir tres cositas, tres puntos, ¿qué es lo que más ellas necesitan? ¿Cuáles son esas herramientas que tú dices? Claro, yo entiendo que viene la formación, es la educación, eso lo tenemos, pero dentro de la formación, dentro de la educación, ¿qué es lo que ellas dicen? Yo necesito este empujón en un tal sentido. Mira, yo creo que se necesita todo y hay diferentes mujeres. Yo creo que eso también es uno de los grandes secretos de Mujeres y Ciudadanía. Mujeres y Ciudadanía, a todas. No las encasillamos, las mujeres deben ser así, no, no. Hay así, hay asado, hay así, hay otras que tienen otros gustos, otras tendencias, todas son respetables y todas son realmente tomadas en cuenta. Entonces, hay mujeres, por ejemplo, la que es violentada, necesita saber cuál es la violencia de género, cómo se creó eso, cómo se logró, cómo nace eso, cómo se crea eso, cómo uno forma parte de ese círculo vicioso. O, por ejemplo, la que quiere un emprendimiento, entonces esa necesita otra cosa. Claro, entonces tiene otra necesidad. La que es maestra de escuela, entonces va a necesitar un curso de oratorio, lo que estamos hablando, para hablarle a los padres, pararse con autoridad, decir, mira, estos niños están haciendo bullying, vamos a ver cómo ustedes lo hacen, pero con autoridad. Ese es el empoderamiento, ese es el verdadero empoderamiento. Ese diplomado arranca cuando? Ese diplomado arrancó ayer con la clase inaugural que la dio la doctora María Elena Febrez Cordero, que es la presidenta del Consejo Nacional del Alco, pero aparte de eso, pues una persona con una trayectoria en todo lo que tiene que ver con ecología y cambio climático y el medio ambiente y la primera como promotora del medio ambiente y del graduato, sí, del Papa, pues. Pero Marilena Febrez Cordero dio su primera clase, me encantó. ¿Hace ti? Claro, claro, porque fue en el auditorio, pues en una clase, no lo hicimos online porque no, con la bioseguridad, pero estaban los dos rectores. Porque hay otra cosa que no hemos dicho, que es importantísimo, que es que toda la formación de Mujer y Ciudadanía lo hace en conjunto con la Universidad de Montreal. Hemos logrado hacer un convenio. Entonces, nuestra educación, nuestra formación está avalada por la universidad. ¿Qué quiere decir que está avalada por la universidad? Que no es una cuestión que se hace como a lo loco, por decirlo de alguna manera. No, sino que la universidad revisa nuestros pensum, nos hace sugerencias, cambiamos. Entonces, es una cosa realmente hecha académicamente, bien pensada, bien estructurada, y las mujeres reciben certificados avalados por la Universidad Mundial. Entonces, ayer fue en esa clase. Y de todas las cosas maravillosas que digo Marilena Febrez Cordero, te voy a decir una palabra nada más. Las mujeres, agentes de cambio, tienen que empezar el cambio de Venezuela con la palabra E mayúscula, ética. Mira. Bueno, yo creo que eso es un mensaje subliminal para el hombre aquí en Venezuela, porque si de verdad tuviesen la población, la primera palabra ética, todo sería muy difícil. Pero también las mujeres. Las mujeres tienen que tener la palabra ética y entonces, ella casualmente, ella es una de las profesoras de cuando uno lo muere y va a hablar de ese tema. Porque, ¿qué es la ética? Porque todo se habla. La ética, el empoderamiento, el liderazgo. Pero, ¿qué es? La verdad es que cada cosa. Que cada cosa. Y cómo yo lo pongo en práctica. Entonces, eso es lo que enseñamos en estos modelos. Pero te quería decir, además, que tenemos muchos foros. Entonces, por lo menos tuve un foro hace 15 días de las criptomonedas. Es un tema. Es un tema que está en la actualidad. Y la gente quiere informarse a respecto. Exacto. A mí me está pagando en Petro. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿entiendes? O, ¿qué significa ahorrar en criptomonedas? ¿Qué significa un monedero de esto de criptomonedas? Todas esas cosas. Pero también tenemos, por ejemplo, un cineanálisis. Tenemos un cineanálisis. Una vez al mes hacemos una película y la divertimos. Esto me parece maravilloso. Eso es genial. Maravilloso. Porque si supiera la gente que a través de una buena selección de películas es que se puede abordar la cantidad de valores que hay allí y cómo manejarlos. Y, bueno, hoy en día hay cualquier cantidad de películas basadas en hechos reales, de paso. Sí, sí. Es historia y que son maravillosas. Son maravillosas. ¿Esos tienen foros donde los realizan? Son online. Ajá. Porque eso es la otra cosa. Porque eso es lo que te quiero decir. Que en este momento tenemos dos programas de estrella. Uno de los programas de estrella es la formación online. ¿Ok? Donde tenemos talleres online de radio, audiovisuales, redes sociales, redacción, derechos humanos, feminismo positivo. Y ojalá pudiéramos realmente incluir, aparte del presencial, el tuyo, como parte, un oratorio, un pequeño taller breve, pero que sea la introducción a la oratoria, también como un taller online. ¿Por qué online? Porque a las mujeres del interior le pueden molletar más. Claro, es la única forma de llegar. Desde los contratos te quedas concentrada. De Caracas. Y caben los transportes tan complicados, la gasolina complicada. Pero adivina quién más, que es otro público que maneja. Las venezolanas en la diáspora. Las venezolanas en la diáspora trabajan muchísimo. Y en mí trabaja hasta ocho y diez horas diarias. Y no tienen plata para salir para un cine, para salir para un teatro. O sea, estamos hablando de la gran mayoría, no estamos hablando de todas, pero la gran mayoría. Entonces, para ellas, tener forma, según nadie, una manera de distraerse, de ver su cineforo, de ver sus talleres, de pasarlo divertido, pero al mismo tiempo aprender y crecer. Y no solamente eso, sino que además estás trayéndolas a casa. Le estás recordando que esta sigue siendo su casa y que las cuartas siguen estando abiertas para cuando ellas quieran regresar. Y además las estás poniendo en sintonía con lo que está ocurriendo acá. Entonces, es una forma, yo digo que te deben adorar. Porque es mantener la conexión con Venezuela. Aixa Armas, me permites, 12, 48 minutos, vamos con un tema y al regreso venimos para ya cerrar la entrevista del día de hoy en compañía de Aixa Armas, presidenta de Mujer y Ciudadanía, una ONG que está dándolo todo por la mujer y por el país. Al regreso. Ahora bien, Aixa, además del diplomado de los foros, el cineforo es mensual, es diversual. El foro es mensual, pero lo que quería decirte antes de terminar, porque quería hablarte de algo que también es importante, es que también tenemos mucho trabajo de campo. Nosotros tenemos trabajo y talleres y acciones y actividades. Cuando tú hablas de trabajo de campo, explícame. Te digo San Blas, Lomas del Ávila, Petare, te estoy hablando de Latillos, te estoy hablando de Baruta, de las minas de Baruta. Nosotros vamos a decir... Ese trabajo de campo, ¿en qué consiste? ¿Qué has logrado hacer y qué has pagado? Bueno, ahorita estamos trabajando por menos el fortalecimiento sociopolítico de las líderes, por lo que te decía de lo de las líderes. Y entonces estamos viendo qué es convivencia, volvemos a los términos. ¿Qué es coexistencia? Les enseñamos cómo se negocia y se acuerda, qué es con las técnicas, por ejemplo, de Carver, cómo se negocia y se acuerda. Les enseñamos también redes sociales en campo, con las muchachas, con su teléfono en la mano y una persona enseñando. Y hacemos actividades, por lo menos vamos a tener un ropero y ayudado con todas estas maneras. ¿En qué consiste este ropero? Ese ropero consiste en que nos han dado muchísima ropa y vamos a vender ropa lo más barata que pueda para que todas sean zapatos, ropa. Pero es un trabajo en conjunto para que la solidaridad se siente y sea real. La gente dice, bueno, tengo una ropa por ahí, bueno, no sé qué. No, vamos, dónalala y vamos a hacer un ropero. Pero te vienes tú a ayudarme también, no es que me vas a traer la ropa. Porque eso es lo que te quería decir cuando hablamos de diferentes personas. Hay personas que de repente no necesitan ni redes sociales ni nada, pero sí necesitan un nicho que se los da a mujeres soberanías para que ayuden a las otras. Cuando hablamos de mujeres, ¿a partir de qué edad tienes tus mujeres en todas tus actividades? De 16 a 95. De 16 años, la verdad. A 95. Aquí esto es un espacio para todas las mujeres, que caben todas. De todo ese, bueno, de esa muestra gigante de mujeres entre 16 y 95 años, ¿qué abunda más? Profesionales, mujeres amas de casa, estudiantes, estudiantes, ¿cuál es el...? Mira, la que abunda más es como yo, pues, es la como la adulta contemporánea. ¿Por qué? Porque, y puede ser profesional o no profesional, eso no importa si es madicas. Porque es la que se quedó sola con la diáspora. Los hijos se le han ido, se le han ido los nietos. Entonces, están un poco algunas jubiladas. Entonces, no tienen como, ¿qué hago? Entonces, mujeres ciudadanas le dicen, vente para acá, se preguntaría que aquí tenemos mucho que hacer y mucho que lograr, ¿entiendes? Y de todas esas mujeres, ¿tienes también en paralelo un voluntariado? Tengo un voluntariado que tiene más de 800 mujeres. ¡Guau! Sí, claro. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, sí. Y internacional. Porque nosotros, además, tenemos mujeres ciudadanías USA, tenemos mujeres ciudadanías España, tenemos mujeres ciudadanías Argentina, mujeres ciudadanías Chile, donde hacemos ciertas actividades. Claro, los fondos son escasos y tú sabes que, pues, fuera es otra cosa que aquí. Es mucho más costoso. Y las mujeres tienen que trabajar muy duro para mantenerse fuera. Sin embargo, ahorita tenemos a Nelly Ramírez, que es la directora general de Mujer y ciudadanía España, me emociono, trabajando todo lo que es la España desploblada, buscando esa familia venezolana que están trabajando tan duro en España para sobrevivir, y dándole espacio a esos pueblos para que comience. ¿Eso no te parece una belleza? Es una belleza. Con razón de que te llenas así de emoción, cierto, cierto. No, eso es una belleza, porque sabemos perfectamente que la mujer, la mujer, el producto de la vida, por la que está afuera, está luchando mucho. Está luchando terrible, de verdad. Terrible. Y bueno, hay que apoyarla, hay que apoyarla, todo lo que se pueda, hay que apoyarla, porque definitivamente les ha tocado muy, muy duro. Pero yo quiero terminar esta entrevista con algo muy importante y invitarnos a que vean el video clip de Mujer y Ciudadanía, que se llama Mujer Analítica, está en nuestro canal de televisión Mujer Analítica TV. Por favor, por verlo, porque fue hecho para todos ustedes y todos ustedes, para que vean el trabajo que hacemos en Ciudadanía, para que se emocionen viéndolo y oigan la canción, que tiene una letra, como tú dices, preciosa, de Jesús Chubo Ruiz, que nos la regaló, y es un himno. A la mujer. Es un himno a la mujer, yo lo dije así. Sí, 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 como lo dijo el doctor Lucas Corredor. Bueno, tus redes, por favor. Bueno, mis redes son, bueno, arroba Mujer y Ciudadanía, en nuestro Instagram, arroba Mujer Ciudadanía, en nuestro Twitter, tenemos nuestro arroba Mujer Analítica, tenemos www.mujeranalítica.com, que es nuestra revista digital, donde está nuestra Mujer Analítica TV y Mujer Analítica Radio, y por supuesto esto, pues Mujer Analítica TV de YouTube, para que vean nuestro video y oigan eso y lo hagan viral, por favor, que todas las mujeres se sientan representadas, porque el ser mujer y el feminismo no tiene que ser algo trágico, no tiene que ser solamente algo reivindicativo, Mujer y Ciudadanía trabaja el feminismo desde el punto de vista propositivo, de soluciones, de capacidad y de alegría, de mucha alegría, y esta canción es casualmente una alegría, y es un himno a la alegría y al ser mujer, sin que eso signifique que no me traigan flores, que no me abran la puerta, y que no tiene nada que ver con el cortejo, porque seguimos siendo mujeres súper femininas, súper sensibles, y unas mujeres que nos queremos formar. Bueno, de verdad, éxitos, mil gracias, por haber aceptado conversar aquí en carabotaradio.com, en el programa El Grano, para mí ha sido un honor de nuestra acá, te felicito, mis felicitaciones a todo el equipo que te acompaña, porque lo estás haciendo, lo sigues haciendo, maravillosamente bien, en pro de la formación de la mujer, de la educación de la mujer, y obviamente pensando en que el único cambio se puede dar, así de fácil, aunque usted no lo crea, de la mano de la mujer, para Venezuela. Mil gracias, ex armas. Gracias. Nos despedimos, 12 y 59 minutos, llegamos al final de nuestro espacio, en la dirección, Mirra Castellana, en la producción del grano, Jessica Fernández, en los controles, Yerina Severo, y de los micrófonos se retira, aquí en el salón, Yerina Severo, tengan todos ustedes muy buenas tardes, y recuerden, mantengan las mínimas medidas de bioseguridad, que no es posible, el hecho de estar vacunado, no significa que se está blindado, así que se me cuidan, y ya saben. Los esperamos mañana a la misma hora, aquí en carabotarradio.com, en la cara. Muy buenas tardes.